Hoy premiamos a una mujer que también lleva 30 años trabajando sobre los escenarios y que ha sabido utilizar su arte para sensibilizar a la sociedad en torno a la necesaria igualdad de mujeres y hombres. Nos ha demostrado que el arte, la cultura, tienen un gran potencial para transformar la sociedad, para crear nuevos discursos, para hacernos mirar nuestras vidas desde otra perspectiva. Virginia, en su carrera, ha roto con modelos androcéntricos que refuerzan roles y estereotipos y ha construido nuevas realidades más afines con la diversidad de nuestra sociedad. Podemos decir que Virginia es una innovadora, una pionera en las artes escénicas. Pionera porque el mundo de la escena y el humor ha sido durante mucho tiempo terreno masculino y Virginia en este tiempo se ha convertido en una referente para otras muchas mujeres del ámbito de la cultura. E innovadora porque por un lado ha dignificado el oficio de clown, de payasa, y por otro ha conseguido hablar de la igualdad desde el mundo de la emoción generando empatía. ¡Gracias!